Me parece el discurso más una novela que realmente un discurso. Da ganas de decirle al intendente que me lleve a ese arroyito que él dice que tiene, porque en realidad yo no veo tan arroyito así. En ningún momento dijo qué va a hacer con los 400 millones que tiene el presupuestado por este año. No me dijo qué obras piensa hacer, no me dijo cómo va a gastar el dinero. Las únicas obras que menciona son las que se hacen con ayuda de la provincia. Y no tenemos obras, no nos dijo realmente las obras. Simplemente se limitó a contar qué es lo que hizo el año pasado. Pero para este año no tenemos absolutamente nada. No sabemos realmente cómo se va a invertir el dinero que está presupuestado, que le hemos aprobado en distintas partidas. Y sigue con ciertas cosas que me parecen más una mentira. Porque dice que tiene 300 y algún empleado, pero no dice que tiene, para no figurar como empleado de la municipalidad, no dijo que tiene toda la gente monotributista o que tienen personales contratados. ¿Por qué no dice la gente que tiene el hospital ganando miserias de sueldo? No dice todos los monotributistas que en definitiva les hacen un monotributo como un fraude laboral porque siguen siendo empleados. Sigue diciéndonos mentiras. Las casas, yo no digo que estén mal, está perfecto. Pero que diga que las casas las hace la gente, que el municipio simplemente administra. El municipio no pone una moneda para hacer todo eso. En definitiva a mí hubiera gustado un discurso más de contenido, más de obras, que me dijese cómo vamos a hacer Arroyito. No están mal hechas las plazas, pero Arroyito no solo vive de plazas. Arroyito tiene que ver también sus calles, sus pavimentos, cómo se conservan. Falta mucho para hacer un discurso que me proyecte cómo va a ser un año, 2018, cómo vamos a gastar el dinero y qué vamos a hacer para que Arroyito realmente progrese. Todos los discursos que he escuchado hasta el día de hoy nos siguen hablando de un parque industrial. Un parque industrial que todos los años está presupuestado, pero que nunca se hace. Entonces me gustaría que alguna vez el intendente nos diga la realidad, que no lo he visto todavía.